Levantamiento y firmeza, con la euforia de una victoria moral. Estos jóvenes palestinos de Al-Quds obtienen su energía de la cohesión palestina que trasciende la geografía fragmentada y desafía los mecanismos israelíes de represión y agresión en la Cisjordania ocupada y en la sitiada franja de Gaza. ¿Por qué no? Cuando la resistencia armada impone una nueva ecuación frente a la ocupación que se basa en el hecho de que la violación de los derechos en Al-Quds y otras tierras de Palestina, al igual que en Gaza, es como atentar contra la propia franja. No se limita la respuesta a las armas de la resistencia. Incluso la generación del levantamiento de Ramadán también ofrece una de las lecciones en cuanto a elevar el nivel de desafío. Esta es la generación que no vivió la Nakba del 48 ni la derrota del 67, ni siquiera el revés del golpe contra los tres no, no a la paz, al reconocimiento y a las negociaciones con Israel, pero predica la buena nueva de una resistencia popular generalizada que en su momento puede ser uno de los factores de la liberación. En contra del despotismo del ocupante y su tiranía y por el bien de Al-Quds, los palestinos se levantan para redescubrir sus fortalezas con cohesión. Los dueños de la tierra son protagonistas de una epopeya de la magnitud de la causa y a la altura de los actuales desafíos. A lo largo de una geografía cuyas tierras han sido confiscadas por los ocupantes, como se parece el hoy al ayer en el enfrentamiento contra la propia tiranía desde Palestina hasta el Líbano en el norte. En la década de los 90 del siglo pasado, los libaneses se impusieron con su contundente respuesta a la masacre de Kana, una ecuación a la que se sometieron los israelíes que establece no atentar contra los civiles con los bombardeos ni con la guerra luego de que Israel lanzara su agresión que había denominado las uvas de la ira. En cada enfrentamiento que libró la resistencia, ya sea la libanesa o la palestina, el ente ocupante solía encontrarse ante nuevas líneas rojas, trazadas y delineadas con sangre y sacrificios. Luego de la decepción y el malogrado esfuerzo israelí con la agresión, como lo fue en la guerra de julio contra el Líbano y lo que denominaron Operación Plomo Fundido y Operación Pilar Defensivo contra la sediada Gaza. Ecuaciones que hicieron retroceder y vaciar el ente ocupante, o en el mejor de los casos, lo obligaron a revisar bien sus cuentas antes de plantearse una nueva agresión, que puede costarle caro, ante lo que esconde la resistencia de sorpresas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias.